aquí tengo a mi pana aquí lo activado y estamos ready para entrar a los palos que tenemos que hacer porque ahorita me han visto que eran tres personas que me invitó a los saludos saluditos saluditos 10 de eso un saludito aquí a la gente de youtube y facebook aquí mi gente vamos para el palo para que ustedes vean cómo es guau que mucho me encanta esto quedó cabrón ahí llegó mi amigo hierro y así es eso